Por medio de los antagonistas, en el proceso de conquista, Josué y otro valiente hombre, Caleb, fueron seleccionados para reconocer la tierra que habían de heredar. Números 13 y 16. Cumplieron con su cometido de observar de cerca todo el territorio, vieron y experimentaron lo mismo que los otros 10 espías. Sin embargo, no rindieron el mismo informe. Mientras los otros se informaron que sería imposible tomar la tierra, Josué y Caleb describieron la belleza y prosperidad del lugar. Insaltaron la grandeza de Jehová y afirmaron, Él nos llevará a esa tierra y nos la entregará. Números 14 y 8. Ante el resto de los espías, Josué aprendió a ser firme y confiar en el Señor. Aunque él y Caleb eran minoría, Jehová estaba con ellos y la fidelidad de estos valientes tuvo sus bendiciones. Números 14 y 30. Números 14 y 38. No importa la crítica de los contrarios. Si hay fidelidad de Dios, él actuará en favor de sus hijos.